El tema de los impuestos automotores en función de la última resolución del Gobierno Nacional. Nosotros, de nuevo, no somos una isla, nosotros no podemos poner los impuestos que se nos ocurran porque la gente o los dueños de los automotores, de los yates, radican en otra provincia que les exige mucho menos y nos quedamos con cero de recaudación, ni siquiera con esos montos que usted plantea que son muy bajos. Entonces, hay que ver, insisto, lo que ocurre en otras provincias, porque si nosotros no vamos demasiado para arriba en la exigencia fiscal, bueno, vamos a perder recaudación, porque se van a ir a radicar los vehículos y las embarcaciones a otras provincias, van a ir a Corrientes, van a ir a Santa Fe, de hecho ocurre con los automotores, con los camiones, ustedes lo saben, realizando toda esta cuestión como para que podamos mejorar la recaudación sin que esto implique que perdamos cantidad de automotores, cantidad de vehículos, camiones, cantidad de embarcaciones que se radican en otras jurisdicciones. Es muy delicado y complejo. Sí, sí, me imagino, sí, 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 pero... Sí, lo estaríamos haciendo hace rato.